... PIN, Programa Informativo Municipal. Generado por la Dirección de Prensa y Ceremonial de la Municipalidad de San Andrés de Giles... ...para brindarle a usted la información oficial de los últimos días. A partir de este momento y en 30 minutos, toda la información de su interés. A partir de este momento y en 30 minutos, toda la información oficial de los últimos días. Los días lunes y jueves de cada semana, con una síntesis de 30 minutos de la información oficial. Vamos a comenzar el programa de hoy diciéndoles que la Dirección de Cultura y Turismo... ...ha prorrogado hasta el día de mañana, día 5, la muestra Originales 2. ¿De qué se trata? Bueno, Originales 2 es una muestra que tiene pinturas originales... ...dibujos originales de humor gráfico de los artistas locales Juan Bochalandi, Enrique Verdasco y José Romero. Y bueno, en realidad, esta muestra ya viene por su segunda edición. Así que todas aquellas personas interesadas en visitarla podrán hacerlo hasta el día de mañana viernes... ...en el horario extendido del Complejo Municipal Museográfico y Cultural. También informa la Dirección de Cultura y Turismo que la próxima muestra será El Tiempo es Veloz. 30 años de imágenes del artista local Marcelo Sosa. La misma va a quedar inaugurada el próximo sábado 13 de mayo a las 7 y media de la tarde. Pugleri filmó en la Ciudad de Buenos Aires un convenio de cooperación con el Ministerio de Gobierno... ...con el área que está relacionada a la cultura y al turismo. El pasado viernes 28, en su actividad en la Ciudad de Buenos Aires, el Intendente Carlos Puglelli... ...firmó un convenio de cooperación con la Subsecretaría de Gobierno y Asuntos Municipales... ...que fue representada por el titular Alex Campbell... ...y conjuntamente con la Subsecretaría de Casas de la Provincia de Buenos Aires... ...que estuvo representada por Eleonora Nobile, ambas áreas dependientes del Ministerio de Gobierno Provincial. El convenio se firmó en la Sala de Reuniones de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma. Puglelli se encontraba acompañado por el Director de Cultura y Turismo, Marcelo Ferraris. Este convenio contempla la promoción de la cultura popular y el turismo... ...mediante la utilización de las instalaciones que la Casa posee en el Barrio de Congreso... ...en Callao 237. Nuestro municipio accede de esta manera a exponer, a difundir la cultura popular de la actividad... ...promoviendo eventos, lugares turísticos, actividades recreativas, fiestas populares... ...alojamiento, ferias y hotelería, utilizando para tales fines el hall central, stands... ...y el auditorio de la mencionada Casa de la Provincia. El sábado, en horas de la mañana, el Intendente Municipal, Carlos Puglelli... ...entregó a dos familias los centros lotes en la urbanización del convenio municipal... ...Familia Álvarez, que son para planes Procrear, para los adjudicados los planes Procrear. Justamente son dos lotes que totalizan 50 de los 51 de este convenio... ...que mantuvo la familia Álvarez con la municipalidad. Bueno, concretamente, como ustedes lo ven en las imágenes, con la presencia... ...de la Directora de Planeamiento y Obras Particulares, Gerardín Badarú... ...el Intendente Municipal, Carlos Puglelli, hizo entrega entonces a los titulares... ...la familia de Jorge Casado y la familia de la señora Alba Cáceres. Repito, totalizando 50 de los 51 lotes que son el predio del convenio Álvarez Municipalidad. El viernes próximo pasado cerró en la Capital Federal la Semana de San Andrés de Giles... ...en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de un programa... ...que el Gobierno Provincial tiene y se llama Conoce tu Provincia. Bueno, justamente desde el 24 al 28, desde el lunes al viernes... ...nuestra ciudad estuvo exponiendo en la Casa de la Provincia de Buenos Aires... ...en el marco del programa Conoce tu Provincia. En el cierre estuvo el Intendente Municipal, Carlos Puglelli... ...acompañando la delegación artística que se presentó en la Sala Astor Piazola. Bueno, justamente la Casa de la Provincia de Buenos Aires abrió sus puertas a nuestro municipio... ...para exponer durante 5 días sus potencialidades. Un programa presentado por la Dirección de Cultura y Turismo... ...que incluyó exposiciones de artesanías, productos regionales... ...talleres de violín, guitarra, percusión, tango y soguería. El viernes, en la Sala Astor Piazola y con la presencia de la Subsecretaria... ...de Casas de la Provincia de Buenos Aires, Eleonora Nóvile... ...el Intendente también, Carlos Puglelli, y el Director de Cultura y Turismo... ...Marcelo Ferrari, se llevó a cabo el cierre con la presentación de ensamble... ...instrumental municipal y el Taller Municipal de Danzas Folclóricas... ...ambos dirigidos por Luis Churco y Mariel Fernández respectivamente. Música de películas, obras de Piazola y el Cuchile Guizamón... ...y zambas, huellas y chacareras, se apreciaron ante el aplauso de la concurrencia. Vamos a escuchar la palabra de Eleonora Nóvile, Subsecretaria de Casas... ...de la Provincia de Buenos Aires, y del Intendente Carlos Puglelli. Bienvenidos a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Le damos la bienvenida al señor Intendente Sánchez Andrés del Giles... ...autoridades de la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a iniciar con unas palabras de bienvenida justamente de la Subsecretaria de Casas... ...de la Provincia de Buenos Aires, Licenciada Eleonora Nóvile. Le pedimos que se acerque. Bueno, buenas tardes a todos y más que bienvenidos. Carlos, Carlos, un placer que estés hoy en la Casa y a todos también. Les doy la bienvenida, que ya te la dio, de parte del Ministro de Gobierno, Joaquín de la Torre... ...a la Casa, que es la Casa de todos los bonaerenses y de todos los intendentes de la provincia. Y en este ciclo que se inició, y usted, y San Andrés del Giles, es el segundo municipio... ...que está en la Casa presente, que se llama Conocé tu Provincia. ...que es una forma de acercar a todos los que transitan por la ciudad de Buenos Aires... ...y por esta casa, que como yo comento, para que tengan una idea, la semana pasada... ...circularon 3.500 personas por la casa, si vamos a una estadística... ...que vienen a hacer trámites de organismos, pero que nosotros queremos que conozcan realmente su provincia. Porque a veces es tan grande, es tan vasta, es tan diversa, que no es sencillo. Así que hoy nos toca, hemos firmado un convenio con Carlos... ...y con el subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell... ...y hoy nos toca, en este momento, la cultura de San Andrés del Giles. Así que nada más que eso, darles la bienvenida y reiterarles que esta es su casa. Nada más que eso. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Agradecer, la verdad, esta posibilidad que le dan a nuestra ciudad, San Andrés del Giles... ...de poder haber estado aquí, en la Casa de la Provincia. Bueno, un agradecimiento muy especial a Joaquín, a todos ustedes que tan bien nos han recibido. Y bueno, la verdad que para nosotros es muy importante poder mostrar lo que es nuestro partido... ...que es muy amplio, donde tenemos, bueno, por supuesto, muchos lindos lugares... ...o sea que la gastronomía, la cultura, el turismo, nos permiten mostrarle a los demás vecinos de la provincia... ...y a todo el país lo que es nuestra ciudad, en la cual queremos mucho y trabajamos todos los días... ...para que esté todos los días un poquito mejor y que, bueno, que nuestros vecinos puedan disfrutarla... ...pero también mostrarle a la provincia, mostrarle a todo el mundo, digamos, que San Andrés del Giles está... ...que existe y que tiene un montón de cosas para darle y ofrecerle a los que quieran visitar nuestra ciudad. Así que, nuevamente, muchísimas gracias, muy buena la atención y, bueno, seguramente volveremos. Así que acá estaremos en otro momento. Gracias. Bueno, buenas tardes. Reitero el agradecimiento de nuestro intendente por habernos invitado a participar... ...en esta semana conociendo San Andrés del Giles y, bueno, en la que concluye con dos eventos artísticos... ...uno en la parte de danza y el otro es musical. En principio voy a presentar al taller municipal de danzas... ...que va a ser en esta ocasión un cuadro pampeano. Que mi voz no se pierda cuando deje esta huella. Esta huella cándora que anda por las noches apagando estrellas... ...que no duerman sus notas en un triste sendero... ...que este acento sureño florezca en los labios de algún guitarrero... ...coo, cuando alcanzo tu acento, el alma sueño, bailé en todos la huella... ...güella nochera, cuando alcanzo tu mano, el alma sueña... A la huella, huellita, dame tus dedos, despacito que aún tengo el alma en sueños. Despacito que aún tengo el alma en sueños. ¿Dónde muere el sagrado Rincón de López? Yo nombro Rincón de López. Despacito que aún tengo el alma en sueños. Despacito que aún tengo el alma en sueños. Despacito que aún tengo el alma en sueños. El sable y la marcuara No están de amor en los árboles De los besos dormió Lo que pudimos traer acá Quiero agradecer profundamente A los chicos que nos acompañan Que se han hecho un esfuerzo enorme Por estar acá Los chicos del ensamble Los chicos del taller municipal de danza La persona que saludó recién Muy emocionada Es nuestra directora Digamos, de los talleres municipales De danza atractiva psicofilórica María Fernández y Pablo Lomachea Y esto es una carga emocional Muy grande para nosotros Nosotros sabemos que estar acá Es muy importante Y esto sabemos también Que nos va a quedar acá Que las redes van a hacer también su trabajo Y que nos va a ir bien Porque somos buena gente Así que muchísimas gracias Les quiero presentar ahora A unos músicos excelentes También nuestros Que forman parte del organismo municipal Que es el ensamble instrumental municipal Muchas gracias ¡Gracias! 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 El pasado martes 2 en su despacho el intendente municipal entregó dos nuevas pensiones asistenciales del orden nacional Concretamente con la presencia de la Secretaria de Desarrollo Humano y Acción Social, Fernanda Morales, el Intendente Municipal realizó la entrega a dos familias de dos pensiones, dos sendas pensiones nacionales asistenciales por incapacidad. Desde hace un año, aproximadamente, los gobiernos nacional y provincial delegaron nuevamente la tarea de gestionar las pensiones nacionales en la sede del gobierno municipal. En este tiempo ya se han otorgado entonces 27 pensiones. Ante cualquier inquietud, en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social de 25 de mayo y suero, los vecinos pueden informarse en detalle sobre los trámites a realizar para obtener una pensión. La Escuela de Educación Secundaria Técnica número 1, Jorge Maciel, se está preparando para el desafío ECO, este reconocido desafío de energías no renovables que se realiza con una carrera de autos de nivel nacional e internacional, se va a realizar próximamente y en esta oportunidad, en esta edición 2017, el Colegio Técnico, así comúnmente conocido, va a participar activamente en este evento. Justamente, la Escuela Secundaria entonces se prepara para este desafío ECO, edición 2017. En la mañana del martes, el director del establecimiento, Marcelo Larroque, el profesor Santiago Spinelli y alumnos, se entrevistaron con el Intendente Puglelli, quien estaba acompañado por el secretario coordinador, Miguel Gesualdi, y por el director de Deportes y Juventud, Juan Bali. En esa oportunidad, informaron al Intendente sobre este proyecto tecnológico relacionado a las energías renovables, que se verá concretado en el mes de septiembre próximo, cuando se realice la carrera donde participan colegios de educación técnica de todo el país. El desafío ECO, que organiza el periodista Rubén Daray, conductor del programa deportivo A Todo Motor, busca inculcar en los estudiantes nociones básicas del cuidado del medio ambiente y, en particular, promover el aprendizaje integrado, utilizando el proceso de diseño y construcción de un vehículo para la aplicación de principios científicos, conceptos matemáticos y de sistemas tecnológicos. Bueno, en resumen, es la construcción de un auto de energía solar que participa en una carrera masiva, ya van por la cuarta edición, creo que va a ser la del año 2017, que tiene nivel nacional e internacional también, y en la cual participan todos los colegios técnicos, o muchos colegios técnicos, mejor dicho, del país y también, en alguna oportunidad, del país hermano de Uruguay. Bueno, Pugleli se mostró entusiasta e interesado al recibir las explicaciones de los alumnos y los profesores sobre este desafío y comprometió la colaboración del municipio para alcanzar los objetivos que estos jóvenes estudiantes se han propuesto, que es representar a San Andrés de Giles y a su escuela en este evento, repito, de trascendencia nacional e internacional. Pugleli firmó en la Ciudad de Buenos Aires el pasado viernes 28 un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para recibir fondos para el equipamiento mobiliario y de un vehículo utilitario para el Centro Integrador Comunitario. Justamente el pasado viernes 28, en horas de la mañana, el Intendente Municipal se presentó en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, convocado al efecto, mediante el cual este Ministerio otorga al municipio una suma de dinero para equipamiento del Centro Integrador Comunitario. Este aporte para este equipamiento mobiliario y de un vehículo utilitario destinado al uso del SIC, asciende a la suma de 1.133.241 pesos. El SIC, ubicado en Rawson y Madre Teresa, cumple variadas funciones en atención primaria de salud, pediatría, odontología, oftalmología, ginecología y psicología, entre otras especialidades, con reconocidos profesionales de la salud y donde además funcionan talleres gratuitos y apoyo escolar para alumnos. Realmente una buena noticia para el equipamiento mobiliario del SIC. Continúa activamente el Plan Integral de Mejoramiento de Calles. Después de las 26 cuadras de calles de cordón, cuneta y asfalto que se han realizado, se comienza a trabajar ahora en el asfaltado de nuevas calles. Bueno, concretamente en la tarde de ayer, miércoles 3, se trabajaba en la calle Francia, no, perdón, en la calle Quintana, entre Irigoyen y Francia. Justamente el trabajo estaba destinado a la preparación del suelo con la imprimación a través del líquido bituminoso para que en el día de hoy ya se proceda al granceado, que es la parte inmediata anterior al asfaltado definitiva de esta calle. Repito, calle Quintana, entre Irigoyen y Francia, que está preparándose para que quede asfaltada en los próximos días. También en el Plan Integral de Mejoramiento de Calles, se trabajó en la calle Guevara con cruces de la calle Rawson. Una vez finalizado el asfalto y la construcción del cordón cuneta de calle Rawson, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos realizó en el día martes 2 el asfaltado de Guevara y su cruce con Rawson, la cual se encontraba mediante el granceado preparada para su finalización. Consultado, el secretario del área, Aldo Falabella, informó que en el curso de la presente semana también se va a proceder a igual trabajo en la calle Méndez, en su cruce con la mencionada calle Rawson. También, en otro orden de cosas, hablando siempre del Plan de Mejoramiento de Calles, se trabaja mucho en los desagües en distintos puntos de la ciudad, incluye reemplazo de alcantarillas y también zanjeos profundos. Diversos trabajos de mejoras para el escurrimiento de aguas se vienen realizando en el curso de la semana próxima, pasada y de la presente, en distintos puntos de la ciudad. Personal de la Secretaría de Obras y Servicios se abocó a la tarea de realizar zanjeos y mejoras en los desagües, como así también reemplazo de alcantarillas. Puntualmente, los trabajos fueron zanjeos y desagües en calles Pellegrini, Quintana y Urquiza, entre Piñero y el Arroyo Giles, y zanjeos, desagües y reemplazo de alcantarillado en calle Alsina, entre Méndez y San Andrés, Avellaneda, entre Méndez y San Andrés, y San Andrés, entre Pellegrini y Avellaneda. ¡Gracias! La Diputada Provincial María del Huerto Rato, que pertenece al Frente Renovador y es representante de la segunda sección electoral, estuvo de visita en San Andrés de Giles y se entrevistó con el Intendente Carlos Pellegrini. La Diputada Provincial María del Huerto Rato, es licenciada en Nutrición, es oriunda de la ciudad de Pergamino y represidente, también preside la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados Provinciales. Bueno, llegó a San Andrés de Giles con su equipo de trabajo para conocer aspectos que son relacionados al municipio, para ponerse a disposición del Intendente Puglelli en cuanto a lo que significa ser un puente entre ella, el municipio y organismos del Estado. Así que de esa manera dialogó con el Intendente Puglelli que la recibió en su despacho, repito, el pasado día martes 2, donde dialogaron por espacio de varios minutos. Bueno, la Diputada María del Huerto Rato ya había estado en otras oportunidades en San Andrés de Giles y en esta gira de trabajo que viene realizando por distintos distritos de la segunda sección electoral, llegó a nuestra ciudad para, repito, entrevistarse con el Intendente Carlos Puglelli. Hoy por la mañana partió la delegación de adultos mayores hacia la ciudad, a la localidad de Jaury, del partido de Luján, para participar de las Olimpiadas de la Virgen de Luján, que se van a realizar o se están realizando, se realizaron, mejor dicho, porque estamos saliendo a la noche, se realizaron en el Club El Timón de Jaury. Bueno, precisamente esta delegación, nutrida delegación de San Andrés de Giles, fue a la quinta edición de las Olimpiadas de la Virgen de Luján. Estas fueron organizadas por la Municipalidad de Luján y congregan a unos 1.800 adultos mayores de 27 ciudades de la región. Así que nos sentimos muy felices y esperamos los resultados de nuestros participantes en la Olimpiada de la Virgen de Luján. La Municipalidad de San Andrés de Giles llama al registro de mayores contribuyentes. Se informa que mediante decreto número 917, barra 17, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 184 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y en los artículos 93 y 94 y concordantes de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Departamento Ejecutivo habilita el registro de mayores contribuyentes a efectos de conformar la nómina correspondiente al periodo 1 de mayo de 2017 al 30 de abril de 2018. Los interesados en integrarlo podrán inscribirse en la Secretaría Administrativa del Palacio Municipal en horario de 7 a 14 horas de lunes a viernes hasta el próximo día 15. Bien, señoras y señores, de esta manera llegamos al final de una nueva entrega de PIN, Programa Informativo Municipal que hemos puesto en la pantalla de Somos San Andrés de Giles, el canal local de Cablevisión, programa generado por la Dirección de Prensa y Ceremonial del Municipio. Dios mediante, nos volveremos a encontrar el próximo día lunes. Muchas gracias y hasta entonces.